El Gobierno regional trabaja ya junto con Mensajeros de la Paz en una guía de buen trato para prevenir y evitar el maltrato a las personas mayores. La formación, la innovación y la investigación son aspectos que forman parte de la vida diaria de los profesionales que atienden a nuestros mayores. Y en esta mejora continua queremos promover esta guía que ya estamos redactando con la Organización Mensajeros de la Paz para la prevención y actuación en caso de maltrato para personas mayores.